En principio, saludarlas por el Día del Periodista, agradecer la función que ustedes cumplen en la comunidad y en este caso, abrirnos las puertas para poder transmitir una invitación a toda la comunidad para este domingo a partir de las 15 horas al Té Bingo que organiza la cooperadora de la Escuela 213 junto con todo el personal docente y los alumnos. Bien, ¿tiene un fin, imagino, de recaudar fondos? ¿Ya está destinado, digamos, en qué se van a volcar este beneficio que organizan? Bueno, este año si bien no está destinado específicamente, pero este año le estamos dando prioridad a todo lo que es edilicio. Si bien tenemos fondos de financiamiento del Ministerio, de la provincia, que con eso estamos arreglando la parte de los baños que nos quedaban y la hipermebilización del techo, hay algunas ya, por ejemplo, aberturas, arreglos menores en los techos y demás, que bueno, queremos encarar este año en forma conjunta la cooperadora de la Escuela 213 con el EMPA 1030, porque bueno, el Instituto Superior del Profesorado ya falta poco para que tenga su propio edificio, entonces estamos encarando estas cosas entre las dos instituciones que vamos a quedar con el edificio. Por eso es muy importante el beneficio del Té Bingo, que se organiza todos los años en el mes de junio, un poco con el cumpleaños de la escuela, el festejo del cumpleaños, justamente para eso, para recaudar fondo, para afrontar estas obras. Bien. ¿Cuál es el costo de la tarjeta? ¿A dónde se pueden conseguir las mismas? Sabemos que hay una cierta capacidad, pero bueno, siempre, digamos, en lo que es el patio de la escuela es amplio, así que imagino que van a acomodar. Sí, no, por suerte todos los años tenemos vendidas a más de 100, el año pasado tuvimos más de 200 personas, el valor de la tarjeta sale 50 pesos y tenés el bingo y un número para los sorteos que se hacen durante toda la tarde y en puerta sale 60. Todos los alumnos venden y si no en presectoría hay de nuestra escuela también los docentes, los cooperadores, se les puede pedir y lo retiran ahí en la escuela la entrada y el domingo a partir de las 15 es el bingo, cuando ellos ingresan ya se les da el cartón con el numerito. Y bueno, en el bingo los que fueron siempre también tenemos algunos números artísticos para amenizar este año con alumnos de nuestra escuela, que van a hacer dos presentaciones, no voy a decir qué para que sea sorpresa. Y también un poco con la temática del mundial, esperando el mundial que comienza la próxima semana. Claro. Andrea, es una linda forma esta de, bueno, justamente poder hacer un beneficio, pero que el beneficio no solamente sea comprar un numerito, un bono, una rifa o algo, sino que se invite a la familia de los alumnos a pasar una tarde distinta, los chicos se preparan, digamos, sabemos que también colaboran, bueno, en servir el té, en hacer, digamos, todas estas cuestiones que le ponen, digamos, un poco de su tiempo porque es un día domingo, es extraescolar y bueno, también se preocupan por estas cuestiones que es mantener un edificio que tiene muchos años y que se necesita, digamos, siempre algo a hacer, ¿no? Claro. Nosotros los festejos con los alumnos los tuvimos el lunes 4, que es justamente el día en que cumplimos 62 años en la comunidad San Carlina. Entonces, bueno, ellos estuvieron siendo parte de estos festejos. Nosotros insistimos mucho con esta cuestión de la identidad, de que la 2-13 somos todos. Entonces, en este momento lo que nosotros queremos es hacerlo extensivo también a los padres, a los adultos convivientes, que se sumen a estos festejos, que nos apoyen, que la escuela se hace entre todos, que así como, bueno, la idea es dar respuesta a todos los reclamos de los alumnos, también muchas veces escuchamos a los padres, intentamos acompañarlos en sus problemáticas, en sus situaciones. Entonces, bueno, esta es una oportunidad para festejar, para celebrar que somos una gran familia, que somos una comunidad que está creciendo y que, bueno, y que para sostenernos necesitamos el apoyo económico también. Sin dudas. Y más allá de este evento, que, bueno, invitamos a todos los que todavía nos habían enterado, a los que no sabían. A veces no solamente está lo que es la familia de la comunidad educativa. Hay veces que, bueno, hay gente que no tiene ningún chico en la escuela, pero le gusta el evento y también va a decir que nos invitamos. Tenemos clientes, clientas fijas de todos los años. Los grupos de señores. Claro, y recién estábamos mirando los premios y la verdad que son por demás de interesantes. Hay viajes, hay celulares, hay, o sea, hay toda una apuesta también para que realmente el que va la pase bien, muy bien. Sí, con respecto a eso también siempre agradecemos a los comercios de la comunidad que cuando pedimos para el bingo siempre algunos obsequios que nos dan y, bueno, y nos ayudan de esa manera. Sí. Sí. Gracias por ver el video.